Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Un excelente domingo para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia la radio de todo, la radio pública como dice Carlos Alberto quienes nos sintonizan a través de las 51 emisoras a nivel nacional y en Bogotá estamos en los 95.9 en el FM Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República y en cabina me acompaña mi compañero Carlos Alberto González periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado Programa institucional de la Cámara Alta del Congreso de la República Hola Diego, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes que cada sábado, cada domingo nos sintonizan a partir de las 7 y 30 de la mañana en este su programa Voces del Senado La invitación para que nos acompañe también desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba Senado GOP CO Este programa Carlos Alberto es iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Iliscano primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis segundo vicepresidente Iván Leonidas Name en la Secretaría General Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salaman Carraín bajo la dirección de quienes habla el jefe de prensa del Senado Diego Fernando Monroy producción de Jorge Gutiérrez Yoni Torres en la coordinación Maric Zapardo y aquí arranca Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado En los últimos días los colombianos están viviendo una alarmante ola de inseguridad los senadores se pronunciaron al respecto Buscan que las entidades financieras no abusen de los costos de los servicios que ofrecen ellos Desde el Congreso hacen un llamado para que la EPS Café Salud mejore los servicios y la atención a los pacientes La senadora del Centro Democrático Susana Correa le exigió al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa seguridad para el corregimiento de Tuluá en el Valle del Cauca Carlos Enrique Soto, senador de Risaralda recibió reconocimiento por el aporte al progreso y desarrollo de la región Piden al Gobierno Central apoyo para mitigar la migración de colombianos y venezolanos asimismo control para que la violencia no pase ahora para las ciudades Iniciamos Voces del Senado, Carlos Alberto, con un tema que es un pan de cada día El tema de la inseguridad Usted ve en las noticias videos de cómo roban, asaltan y hurtan a las personas ya sea en la calle o en el servicio público, en el transporte Así es, Diego, y es que este es un flagelo que se ha extendido a todo el territorio nacional y es el pan diario, como usted dice, todos los días las autoridades están tratando de tomar medidas están saliendo a las calles a patrullar, están aumentando los operativos pero la inseguridad sigue comiéndose a las ciudades Ya ni en su vehículo de servicio o de transporte tradicional usted se siente seguro porque en algunas calles de la capital del país los amigos de lo ajeno se le roban los espejos y las piezas de los vehículos A mí me pasó Sí, claro, usted fue víctima en la cesta, ¿no? Los dos espejos del carro Sexta con veinticuatro, desde la Caracas hasta la avenida NQS en la ciudad de Bogotá actúa una banda delincuencial que se dedica a robar espejos Pero mire, la pregunta es, ¿cuándo será el día en que podamos salir a la calle y caminar con tranquilidad? Esa es la pregunta y también preguntarle a nuestras autoridades, ¿cuándo será ese día? La periodista Melisa Pestana elaboró un informe desde varias perspectivas En este especial de inseguridad hablamos con los congresistas y ciudadanos para dar a conocer a todos los oyentes de voces del Senado las percepciones y posibles soluciones a esta problemática que está afectando a las ciudades y regiones de Colombia Un primer ingrediente a tratar en este especial es la inseguridad urbana que se presenta en los espacios públicos y privados situación que tiene a los ciudadanos agobiados y llenos de temor Los delincuentes no tienen límite de hora, lugar, cosas o personas ya que hasta los ancianos y niños han sido víctimas de robo El primer invitado es el congresista Alfredo Rangel quien habló sobre los proyectos y soluciones que tiene el Congreso sobre este tema En el Senado de la República vamos a realizar debates de control político para que los responsables del gobierno en este sector rindan cuentas a la ciudadanía sobre qué es lo que no están haciendo bien para que esta situación se esté presentando Citaremos al ministro del Interior, director de la Policía Nacional y aquellos funcionarios que están encargados de este tema y que no han tenido ningún resultado por el contrario, la situación es cada vez más preocupante y la ciudadanía en las ciudades vive cotidianamente una situación de deterioro de su propia seguridad Muchos de los afectados por robos a la hora de realizar las denuncias ante las autoridades de las pérdidas de sus pertenencias se van desilusionados ya que la policía les exige las facturas de los objetos hurtados Esa inquietud la resuelve el senador Alfredo Rangel En primer lugar, las autoridades tienen que cambiar su actitud frente a los denunciados En muchas ocasiones se ha establecido que las autoridades de policía que están en la calle no reciben las denuncias de los ciudadanos con el fin de que esas denuncias no se sumen al deterioro de la inseguridad en su propio cuadrante Entonces le dicen al ciudadano, ¿Usted para qué denuncia? ¿Usted no va a recuperar su celular? ¿O no va a recuperar su moto? ¿O no va a recuperar el televisor que le robaron en la casa? Mejor deje eso así y eso lo hacen con el fin de no desmejorar sus propias cifras de gestión de la seguridad en sus propios cuadrantes Es una actitud totalmente perversa por parte de algunas autoridades policiales Lo primero que hay que hacer es una campaña para que la policía, la fiscalía en otros casos reciban todas las denuncias de los ciudadanos que no necesariamente tienen que estar acompañados por el recibo de compra del televisor que le robaron o el recibo de compra del celular que le acaban de robar porque nadie tiene en su bolsillo todos los días el recibo del celular para que en caso de que se lo roben presentar la denuncia Eso es absolutamente absurdo Lo que debe cambiar es la actitud de las autoridades frente a la denuncia de los ciudadanos Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Existen diferentes modalidades de robo que utilizan los ladrones a la hora de atracar Dentro de estas se encuentra el raponazo que es cuando los ladrones roban a pie en bicicleta o en motocicleta y son especialistas en quitar cadenas, bolsos y relojes Otra de las modalidades es el bataleo que por lo general actúan dos delincuentes Uno de ellos golpea el vehículo del conductor y ante el descuido de este el otro sujeto saca los objetos que hay sobre las sillas Dentro de las personas que delinquen se encuentran jóvenes muchas veces dedicados a esto por falta de oportunidades En este especial hablamos con la congresista Vivian Morales Ese va a ser el gran tema o uno de los grandes temas de discusión durante este año y los años sucesivos Lo primero porque normalmente cuando se llevan a cabo o se adelantan procesos de paz Lo que ha pasado en los países que los han llevado a término con los grupos armados al margen de la ley es que se aumenta la inseguridad en las ciudades porque hay partes de los grupos armados al margen de la ley que se vinculan a nuevas formas de delincuencia para eso tiene que estar fortalecida la institucionalidad fortalecida la policía en las ciudades y por ejemplo la inversión que se hacía en seguridad e indefensa que del ejército debería desplazarse hacia la policía para dar garantías en la seguridad de las ciudades pero además hay que mirar también los fenómenos de exclusión los fenómenos de desempleo los fenómenos de la cantidad de jóvenes que no encuentran lugar en la sociedad no encuentran lugar porque la universidad pública no tiene los suficientes cupos no encuentran lugar en el trabajo porque no están preparados entonces también es un tema social y el tercero es un tema de justicia aquí la justicia hemos visto cifras lamentables que no encuentran lugar en la sociedad no encuentran lugar porque la universidad pública no tiene los suficientes cupos no encuentran lugar en el trabajo porque no están preparados entonces también es un tema social y el tercero es un tema de justicia aquí la justicia hemos visto cifras lamentables en donde personas que reinciden hasta 30 y 40 veces vuelven y salen entonces hay falta de coordinación entre las actividades de la policía la fiscalía y los jueces el proceso de paz puede convertirse en buenas noticias para la seguridad colombiana ya que muchos de los soldados que estaban en combate con la FARC pueden trasladarse a las ciudades y fortalecer la policía nacional pero en opinión de algunos congresistas como es el caso de la senadora Sofía Gaviria afirma que el posconflicto no está organizado que en vez de ayudar a superar el flagelo de inseguridad este posiblemente se vea afectado por los desmovilizados de la FARC supremamente grave y con este posconflicto no está bien organizada digamos toda la desmovilización asegurar la reinserción la desmovilización de tantísimas personas que están acostumbradas a delinquir desde niños porque niños fueron reclutados pues se avecina como pasan muchísimos países en el posconflicto una época de violencia pero aquí muchísimo mayor porque ya tenemos unas mafias ya tenemos un crimen organizado que efectivamente está afectando en gran medida lo rural y por supuesto las grandes ciudades y ahora van a ingresar un montón de desmovilizados que viendo que no se les va a cumplir sus expectativas por un diseño de un proyecto de desmovilización pues van a ingresar a esas redes criminales muy preocupadas claramente por la seguridad es un tema también de educación de oportunidades de efectivamente dar opciones técnicas de educación y de espacios de recreación Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia En esta era tecnológica las autoridades han tomado nuevas alternativas de seguridad implementación de cámaras en semáforos postes, edificios y el más reciente invento aéreo como los drones ha ayudado a las autoridades a capturar muchos de los delincuentes en zonas de difícil acceso La implementación de las nuevas tecnologías acompañada de planes estratégicos educativos y sociales son propuestas del senador Armando Benedetti la cual espera que se implementen por el mandatario nacional los regionales y los locales en pro de la seguridad colombiana Que muchas personas perversamente tratan de mezclarlo con el tema del orden público Todas esas bandas paramilitares que se desmovilizaron hace cuatro o cinco años o más terminaron inmersas en los centros urbanos y viviendo lo que ellos saben hacer Atracar, distorsión Por eso ahora hay que volver a implementar otra vez como nunca antes el tema policial las cámaras la tecnología y veo algunos alcaldes emproblemados con esto veo que parecería que solamente sirven para inaugurar obras y no para buscar soluciones reales con la policía efectivas que se tienen que hacer La seguridad urbana va a ser un tema muy candente y muy importante para la próxima campaña presidencial Los ciudadanos colombianos frecuentemente se quejan porque si bien es cierto existen penas privativas de libertad y sanciones contempladas en las reformas penales pero al momento de capturar a los ladrones las autoridades le dan libertad a los dos días por no contar con las suficientes pruebas o respectivas denuncias quedando nuevamente al peligro de la sociedad hablamos con el senador y esto fue lo que nos dijo al respecto Las penas privativas de libertad las sanciones existen están contempladas en las reformas penales que ha venido aprobando este congreso de la república las herramientas jurídicas para operarios judiciales también existen para que los jueces y fiscales puedan hacer uso de estas normas de estas leyes cada vez se enderecen más las penas para los delitos callejeros y para otros delitos de impacto en el país creemos que esto es una decisión que también le compete a las autoridades públicas los alcaldes tienen que asumir con responsabilidad con verdadero compromiso este clamor de la ciudadanía estos reparos y estas exigencias no solamente lo digo por lo que ocurre en las ciudades de Santiago de Cali sino que en todas las ciudades del país o en la mayor mayoría de ciudades del país se siente ese ambiente de inseguridad esa percepción de inseguridad replantear lo digo como senador de la república sin comprometer a mi partido sin comprometer a la comisión que presido la primera constitucional pero si me parece que se debería replantear el tema de uso de armas del porte de armas en Colombia porque los delincuentes siguen usando las armas y la gente que tiene sus armas amparadas pues no han podido digamos protegerse o defenderse en las ciudades que tanto delincuencia viene generando usted dice que las penas para los delincuentes callejeros están aumentando porque cuando los delincuentes llegan a la cárcel duran solamente un día y después salen en libertad una crítica que se hace por eso digo que las herramientas jurídicas están ya es eso que establece el juez de control de garantías y las sanciones pertinentes respectivas yo creo que por parte del congreso se han dado todos los instrumentos jurídicos falta compromiso repito de la autoridad de locales y un verdadero también sintonía con estos hechos por parte de los operadores judiciales Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia El congresista Iván Cepeda también opinó acerca del tema de inseguridad en Colombia y precisó que la inestabilidad laboral el desempleo instituciones educativas precarias en veredas corregimientos municipios y ciudades son algunas de las problemáticas por las que las personas delinquen La discusión sobre la seguridad y la inseguridad es un tema que va mucho más allá de un tratamiento policial o de carácter de prisión o de castigos El problema aquí radica en el concepto de seguridad que tiene el gobierno y el Estado colombiano y es que los problemas sociales deberían ser tratados a partir de un concepto de seguridad humana y no simplemente de orden público o de seguridad ciudadana ¿Eso qué quiere decir? Que hay que resolver integralmente los problemas que están en la raíz de la pobreza de la marginalidad de la exclusión social como una fórmula para poder resolver los problemas de la inseguridad Si no se tiene esa visión vamos a seguir en una lógica y en un círculo que es vicioso y es que la única solución frente al problema de la inseguridad es reforzar el pie de fuerza de la policía y generar castigos cada vez más severos con el problema del hurto o del robo Pero hay ese problema hay ladrones que se declaran que aguantan hambre y que por esto roban y tras derechos si la persona que roba Yo creo que no se trata de justificar de ninguna manera cualquier clase de delitos o de acciones criminales pero lo que sí no es posible es que mientras en Colombia se tienen penas para personas que se roban víveres en los supermercados hay ciudadanos que roban millones o miles de millones de pesos y están en la impunidad Aquí el problema no puede ser concentrarnos en los hurtos de celular y descuidar los rampantes índices de corrupción que hay en la sociedad colombiana Voces del Senado entrevistó a varias personas de la ciudad de Bogotá para que nos den sus opiniones de cómo perciben la seguridad en su ciudad ¿Te sientes seguro en la ciudad de Bogotá? Bueno aquí hay dos fenómenos que hay que mirar el primero es la sensación de inseguridad y el segundo es la inseguridad real son dos fenómenos distintos como ciudadano te podría decir que no hay un momento en que me siento un poco inseguro pero no podría responderte si obedece al hecho real de la inseguridad o a la percepción de inseguridad que me ven en los medios ¿Usted se siente inseguro en Bogotá? Niña me siento tan inseguro aquí en Bogotá que a toda hora yo ando con mi cajita a lustrar porque si yo no ando con la cajita a lustrar me atraco cambio uno con la cajita a lustrar no le pasa nada pero me siento inseguro ¿Por qué te sientes inseguro en Bogotá? Primero que todo porque la policía no es segura segundo la policía la ponen es para hacer mal a la gente no servirle al público a ti que a este código la policía va a entrar más duro y no van a dejar trabajar a los pobres de los ambulantes les van a pegar les van a quitar su plantecito y no van a servir para nada porque eso pasa en todas las vainas nosotros los medios de calzado pues gracias a Dios no se mete con nosotros pero así Bogotá es inseguro y como dijo el compañero toca andar con la cajita para que no lo jodan aún y no lo molesten y le vengan a pegar porque eso pasa con la ley le pegan a uno en lugar de decirle hágame un favor se pueden retirar de ahí decentemente no vienen y haga el favor y retire eso de ahí y abusivamente a veces le pegan a la persona que trabaja en la calle eso no ven estos policías de verde porque así es mi señora ¿Consideras que Bogotá es una ciudad insegura? Por supuesto realmente no hay muchas garantías ni siquiera en Transmilenio en la calle de que realmente uno esté bien y no le vayan a despojar de sus cosas Las noticias legislativas en Voces del Senado Mire Diego cuando usted escucha esta expresión popular ¿es mejor guardar la plata debajo del colchón que le trae a colación? Que los colombianos no se sienten seguros ni tranquilos con lo que está ocurriendo con los bancos del país Sí señor y es que precisamente también hay abusos del sector bancario usted lo sabe los cobros por los retiros en los cajeros cualquier solicitud que usted hace escrita estas peticiones tienen un costo un valor y los abusos se están dando en la banca pues que prestan precisamente estos servicios a los colombianos precisamente la senadora María Rosario Guerra habló con la periodista Carolina Martínez nos cuenta en qué consiste una iniciativa que busca acabar precisamente con esos abusos Compañeros de cabina y oyentes entre las principales propuestas que contiene la iniciativa se destaca la eliminación del depósito mínimo para abrir cuentas de ahorro de igual forma la eliminación de los costos de retiro así lo expresó la senadora del centro democrático María del Rosario Guerra que permite primero que no haya un depósito mínimo para abrir una cuenta de ahorro cuando tienes menos de dos salarios mínimos segundo que no tengas costo en la transacción que hagas de retiro si tienes retiros por menos de ese momento tercero que ayuda muchísimo que no te retengan porque siempre hay una retención en el mínimo que no lo puedas tener o sea lo que estamos buscando es que haya más colombianos que puedan estar en el sector financiero pero que no tengan un costo para poder hacer uso de los servicios financieros como lo hay hoy digamos que seguimos guardando la platica debajo del colchón no lo ideal no es que se guarde debajo del colchón sino que precisamente porque es no tiene costo para los colombianos que puedan hacer estas transacciones que las puedan meter en el sector financiero y este que no haga las ganancias o las utilidades que tiene a base de los más pobres que no se han podido bancarizar precisamente por eso nosotros nos damos cuenta que ejemplos varios de que tienen 20 o 23 millones de pesos en el banco y los usufructos son muy pocos porque es que realmente el tema es de la tasa de interés para los depósitos que hay en cuentas de ahorro que la tasa de interés es baja y de ahí es que se hace el reconocimiento del banco por eso los bancos deben ofrecer la alternativa a las personas que tienen ahorro como depósitos a más largo plazo y otro tipo de cuenta aquí estoy hablando fundamentalmente de aquellos que reciben su mensualidad su salario mínimo en una cuenta de ahorro y que entonces para poder retirar no le pidan ni mantener un mínimo de la cuenta ni tenga un costo de la transacción cuando se hacen consignaciones desde otros lugares del país eso también tiene un descuento eso también se podría vincular bueno lo que pasa es que ahí hay un costo que hacen los bancos por compensación si no es del mismo banco cuando es del mismo banco no debe tener costo pero si es de otros y ese tipo de tema pues hay que mirarlo que para las personas de más bajos recursos tengan el menor costo las noticias legislativas en voces del senado calos alberto hablemos ahora de una problemática que viene de meses y de años y todo por la corrupción y porque se hicieron malos manejos si señor hablamos del sector de la salud que también es otro mal a diario que vemos reflejado en las personas que trabajamos en los medios de comunicación del sector de la salud que está hecho pues trizas la gente acuda a los centros de salud a las EPS mal servicio no prestan entonces usted sabe que en esto las quejas son diarias pues hablamos precisamente de café salud son muchas las quejas de los usuarios que se reciben a diario en los diferentes entes de control así como las inconformidades que ellos planman en las redes sociales esta situación llevó al senador del partido liberal Horacio Serpa a cuestionarse la periodista Carolina Martínez nos amplía la información sobre este tema el déficit que presenta café salud la mala atención que deben soportar los usuarios la falta de medicamentos y lugares de atención que va a pasar con los usuarios y proveedores si se lleva a cabo la venta a particulares inquietudes que se le acogen al senador liberal Horacio Serpa para que los entes de control le pongan el respectivo cuidado que no sirve que no atiende a los usuarios que lesiona el interés de la comunidad que no paga a sus servidores la red pública hospitalaria está quebrada bueno muy grave y ahora van a vender a café salud y no se sabe qué va a pasar ni con los usuarios ni con los acreedores eso me parece a mí inaudito mi inquietud es precisamente porque las noticias que uno conoce en los medios de comunicación es que se va a vender café salud se va a vender a unos particulares pero resulta que es una institución que está atendiendo 6 millones de usuarios qué va a pasar con ellos quién va a asegurar que van a tener un buen servicio el que está prestando café salud ciertamente es supremamente malo quién le va a pagar a los hospitales de la red pública hospitalaria de Colombia la plata que le debe café salud me parece supremamente delicado las noticias legislativas en voces del senado mire diego hay una iniciativa de la congresista susana correa del partido centro democrático que está pidiendo está solicitando al gobierno que no retiren el batallón décimo que se encuentra allí en la cordillera central que va desde el municipio de palmira en el departamento del valle hasta los límites con el departamento del quindío esto con el fin de brindar seguridad a la región y a los habitantes vallecaucanos la periodista melisa pestana habló con esta senadora al respecto seguimos con más noticias en voces del senado les cuento que el valle del cauca es el tercer departamento más poblado de colombia con cuatro millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho habitantes aproximadamente parte de esta población específicamente la parte alta de la cordillera han solicitado a la senadora vallecaucana susana correa pedirle al gobierno nacional dejar a cargo nuevamente este año la seguridad al batallón 10 ya que anteriormente esta zona ha sido golpeada por la violencia desde el año 2014 se instaló el batallón número 10 de alta montaña en el corregimiento de barragán municipio de tuluá valle del cauca con la misión de controlar la parte alta de la cordillera central desde el municipio de palmira hasta los límites con el departamento del quindío zona considerada como la despensa agrícola y lechera del centro y del norte del valle desde su inicio la misión del batallón fue brindar seguridad a la región y cortar el paso de delincuentes desde el centro del país hasta el pacífico e interferir los corredores de drogas y armas esta zona ganadera de productos agrícolas se ha sentido respaldada en este último año debido a la seguridad que le expresa las autoridades militares los cuales no han permitido que los ganaderos y agricultores sufran de estafas y abigeatos con su operación en la zona los propietarios de finca pudieron volver con tranquilidad gracias a la presencia militar pedimos al gobierno nacional que por ningún motivo lo desmonte tal como se viene rumorando desde hace varios días para nuestro departamento valle del cauca el hecho que estemos en supuesto tiempo de paz entre comillas no nos asegura que la tranquilidad que por años se ha respirado con tanta dificultad después de vivir épocas de tanta violencia no se vuelva a ver afectada y se repita la triste historia que por años soportó esta rica región la congresista puntualizó que se debe impedir el retorno de la delincuencia común las vacrin los paramilitares y los incidentes de la farc y exija al ministerio de defensa y al presidente santos el mantenimiento permanente de las autoridades en esta región las noticias legislativas en voces del senado hay dos grandes problemáticas que necesitan urgente atención la mirada del gobierno nacional la llegada de los colombianos y venezolanos procedentes del hermano país y la violencia que antes se vivía en las zonas rurales se está trasladando ahora a las ciudades así lo expresó el senador Antonio Correa Maric Zapardo habló con él El congresista del partido Opción Ciudadana Antonio Correa demandó de la Cancillería y del Departamento de Planeación Nacional medidas que permitan mitigar la migración venezolana El congresista se mostró preocupado por la poca respuesta de estas entidades con la migración de colombianos que en la época de la bonanza económica en el hermano país de Venezuela se fueron a buscar un mejor destino en estos lugares hoy teniendo en cuenta la situación precaria económica y de inasistencia social que tiene el gobierno con sus conciudadanos en Venezuela no solamente los colombianos sino miles de venezolanos han venido a nuestra región lo que ha incidido en la brecha social en mayores niños sin educación en mayores mujeres estantes sin salud en donde no hay vivienda donde hay hacinamiento donde hay una verdadera problemática social que no solamente la Cancillería sino también Planeación Nacional tiene que darle la mano a los alcaldes porque hoy la tasa de trabajadoras sensuales en las calles de estas ciudades la tasa de robos ha aumentado y también por supuesto todos los índices de desfavorabilidad social no solamente con esta población sino con los colombianos que se fueron y que hoy retornaron a su país y ni siquiera cedulado están no aparecen en las bases de datos y poco se ha hecho y por supuesto como no es una problemática central a muchos no los impacta los entes territoriales se encuentran muy preocupados con esta situación asimismo indicó el congresista Correa que la violencia vivida por los campesinos se está trasladando a las ciudades por esta razón demanda del gobierno nacional políticas claras que ayuden a disminuir los altos índices de homicidios robos y consumo de alucinógenos las fronteras imaginarias donde los grupos al margen de la ley han reclutado a las bandillas a los jíbaros a los parches para hacer de ellos protectores distribuidores consumidores y expendedores de alucinógenos para nadie es un secreto que nuestra sociedad está infestada de la maldita droga que nuestros jóvenes en los colegios públicos se encuentran atrapados y amaniatados y prácticamente intimidados por el atropello de aquellos que llegan a expandirla dentro de las instituciones y a distribuirla las noticias legislativas en voces del senado amables oyentes de la radio nacional de colombia la radio de todo la radio pública finaliza la emisión de voces del senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrá encontrar estas y otras noticias también los invitamos a ver el noticiero del senado en el canal caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche además a seguirnos en las diferentes redes sociales en facebook somos senado colombia y en twitter somos arroba senado gov así es diego este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de youtube también senado colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto gov punto cop les deseamos una semana llena de muchas bendiciones mucho éxito mucha prosperidad los esperamos a que nos sintonicen nuevamente este fin de semana sábado y domingo a las 7 y 30 de la mañana para contarles toda la información que se registra allí en el congreso de la república feliz domingo para todos voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia para contarles ¡Gracias!